Este artículo no lo hacemos para juzgarla o atacarla. Solo queremos externar nuestro apoyo para con ella y ser cristiano. Es lo más difícil del mundo pero solo, estando con Dios es que uno se siente pleno y ya no se siente solo. En un video publicado desde su canal oficial de Youtube, dice que volverá a su vida pasada y que ya no es más cristiana. Nunca se deja de ser cristiano independiente de lo que uno haga, o tal vez nunca se conoció a Dios. La vida que llevabas es muy complicada salir pero no diste todo eso Dios dejaste algunas cosas y eso dominó mucho en ti. Dios quiere toda nuestra vida, no solo una parte, si no entregamos todas nuestras cargas a él, es imposible llevar una vida plena. Me da mucha tristeza ver tu último video y verte así, que mal que tu conversión haya sido para quedar bien con alguien. Nunca debemos hacer eso, si queremos acercarnos a Dios que sea, porque así lo queremos y realmente estamos dispuestos a dejar todo por él. O somos fríos o somos calientes pero tibios no podemos ser, tu libre albedrío terminó cuando decidiste aceptar a Cristo en tu vida. No puede ser posible que declares que ya no lo eres, pero sabes algo siempre lo serás, porque el Creador ya te selló con su amor y tarde que temprano te darás cuenta de eso. Dios te ama, aprende a dejar de ver lo que digan los demás, deja de satisfacer el pecado de los demás, arregla tu vida, aléjate de las redes sociales y arregla tu vida con el Señor. Que mal verte así no por nosotros sino por ti, ver que sigas queriendo estar así, mal y vacía. Y sabes yo también me siento así, de volver al mismo pecado de siempre pero la diferencia que tenemos que luchar y ser muy valientes y salir avante de eso, no es nada fácil. Pero no quieras cruzar un río sin lancha, no quieras meter un gol sin balón, no quieras dejar tu vida pasada sin Cristo. Ojalá veas esto y sepas que nadie te ama tanto como Dios, y no hay nada más hermoso que estar a sus pies. Dios nos perdona pero también debemos aprender a perdonarnos y salir adelante. Ojalá que estés muy bien y te des cuenta de que tú misma te envuelves al mismo lodo donde Dios te quiso sacar. Sigue adelante, no te juzgamos y no te amamos. Cuídate mucho y que Dios te cuide.